Sin ti no podría caminar No podría imaginarme sin tus besos Sin ti, sin ti No podría ser feliz No podría despertarme ningún día Sin ti Sin ti no habría cielo, ni sol, ni tierra, ni mar Sin ti Sin ti no habría ni aire que respirar Hoy vuelve a amanecer Y también anochecer Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Sin ti no podría estar Sin ti no quisiera separarme ni un momento de ti Sin ti perdería la razón Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Sin ti no habría cielo, ni sol, ni tierra, ni mar Sin ti, sin ti no habría ni aire que respirar Hoy vuelve a amanecer y también anochecer Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Y mi boca se muere en tus labios Y mi boca se muere en tus labios Y mi boca se muere en tus labios al volverte a amar Al volverte a amar Al volverte a amar Y mi boca se muere en tus labios Y mi boca se muere en tus labios